Muy buenas a todos, aquí estamos en Reven y Sergio K en un nuevo entrenamiento de PES 2019 Vamos a darle el entrenamiento a un jugador que no teníamos Nivel 44, creo que era nivel bronce Lo hemos convertido en entrenador y teníamos muchísimos ojeadores para sacarlo a su bola plata Porque le hicieron un upgrade hace unos meses ya Como podéis ver lo tenemos nivel 34, va a ser Rodrigo Lo vamos a entrenar con 12 Rodrigos plata Bueno, 11 platas y el bronce nivel 40 y pico Así que esperemos... A ver, nivel máximo solo si suena muchísimo la flauta Sí, sería pedir demasiado, pero no sé 60 y pico 60, 70, con tantos que le vamos a meter, lo vería bien Vale, pues vamos allá Primero, como siempre, habilidad Vale, aquí está, nivel 34 Habilidad No está mal, pero no sé A ver, vamos a mirar posiciones Para posiciones yo creo que sí le podemos dar delantero o media punta Porque seguramente, aunque sea extremo, juegue de segunda punta o media punta Le damos una De delantero me gustaría que le saliera Y de delantero, perfecto Pues ahí la tienes La cosa es Le quitamos la de la habilidad O después si vemos que Eh... Cámbiársela ahora Y si eso ya se la cambiamos después otra vez Según lo que le salga Disparo de cernel Esta me gusta menos todavía, eh Sí Vamos Buah A cada cual que está saliendo me gusta menos ahora, eh A la picardía y decimos Bueno, ya está No esperes de luchar La de siempre A ver, venga, va Que te las vas a comer todas Bueno Vaselina Puede estar interesante Se la vamos a dejar, ¿no? Sí Por lo menos Yo que sé, reventarla Siempre la va a poder reventar La vaselina, pues bueno Si tiene la habilidad Pues la pegará mejor Vale Tenemos 12 como hemos dicho Aquí está El que más media tiene Es la bronce Nivel 44 El resto son platas Nivel 19, 20 A lo mejor alguna 21 Vale, pues empezamos Un Rodrigo Venga Vale Bien, bien, bien Ya sube Tres puntos de media 41.000 de experiencia Ha sido una muy buena De hecho va a subir Si le da todos eso Me da igual Que pegue la chetada, eh No, claro Porque ya la va a pegar Claro Ha subido 13 niveles, eh Nada mal, ¿no? Vale Uf, uf, uf Por favor, eh No digo al máximo Si quiere que nos lo deje al 90 En vez del 91 Tú haces la mitad Yo después hago mi mitad La cosa en qué momento Le metemos este Ese El último Bueno Si quiere meteselo ya Que va parejo De nivel Es que se ha pasado Ya, pero es que ahora Cuando veamos que uno Lo multiplica Sí, intentamos ese Venga, vamos Bueno Nada mal, nada mal Por cierto Si veis ahora En la lista de los jugadores Que tenemos para meter Entrenamiento Alguno así Emboronado ¿No? Borroso Es el siguiente Que vamos a entrenar Que ese Rodrigo ya lo habíamos dejado ver En otros vídeos anteriores Pero el siguiente Va a ser sorpresa Y en ese vídeo Haremos debutar Tanto a Sorpresa Y en ese vídeo Haremos debutar A Rodrigo Y A esa estrella mundial ¿No? A ese Megatrack Que vamos a sacar Y a entrenar Que por los comentarios Podéis intentar adivinarlo No vamos a decir Si sí o no Pero el día que se suba El vídeo Podéis decir Yo lo acerté Ahí está Vale Llevo dos Venga Uno más Vale 64 de media Por lo menos 57 Por lo menos A bola negra Va a llegar Supongo ¿No? En este vídeo Quedan Vamos Malo será Hemos usado 3 Quedan 9 Nivel 58 Buah Está al 91 Que bonito está quedando Si hay un largo camino Aún así Bueno Por lo menos Al 60 ya va a llegar Que era como Lo que habíamos dicho El momento Que no multiplique nada Empiezas tú No, no La mitad Llevas 3 metidos Vale Venga Vale Pues ya está Me toco No, pero bueno Se ha multiplicado algo Sí, sí Llevo 4 Vale Pues Voy con otro más Nivel 19 Con este llevaría 5 ¿No? Sí Venga Pues van dos seguidos Así Vale Llevo 5 Pues métele Ahora el otro Sí Venga Este ya es mi último Este es tu último Vale Pues venga Nivel 60 Vamos 10.000 más Bueno, bueno Goleta negra Vale Nivel 61 Habíamos pedido Un mínimo 60 y algo O 70 70 incluso había Que se nos quede en 74 ¿No? 74 78 No estaría nada mal Venga Vamos Bueno No he piezo más A ver, a ver Multiplicar a multiplicado Esto es ir subiendo Ir subiendo No pasa nada Ahora este Vamos 39.000 Casi, eh 19.000 Te han faltado 20.000 Pero bueno Te ha dado la mitad Bueno De lo que has pedido Primero 10.000 Ahora 20.000 30.000 Está aquí ya Vamos Vamos con esos 30.000 Vamos ¡Wooow! ¡Qué buena! No está al máximo Ni mucho menos Pero 143.000 ¿No? Hostia! ¡Buena! ¡Qué buena! No me la esperaba para nada Porque después de Yo me esperaba Decir 30.000 Y que salieran 3.000 O sea Es que Está saliendo tan bien O sea Hemos empezado tan bien Que después Han habido ahí 3, 4 Muy Bueno Han multiplicado todo Pero han sido Normalitos 76 ¡Wooow! ¡Wooow! 88 de media ¡Madre mía! 88 de media Nivel 76 de 91 Por favor Ha igualado Habíamos pedido Lo último que había pedido yo Era el nivel 74 78 Pues ahora Yo que sé Nivel 84 O 90 Vale Quedan 3 Pues cuando quieras A ver Uf Es que venimos de una muy buena ¿Que se repita? No Empezó otra vez Ha sido la tercera 10.000 Ahora 19.000 Después 143 Como se repita Vale ¿Cuál tiene más nivel? ¿Este o el otro? Vale Este es nivel 19 Le das este Y terminamos con el otro Sí Mira Este se queda Ni sube de nivel Se queda 2 Pues vamos a ver Cómo sube de nivel Vale 50.089 Eso es lo primero Que te ha dado a ti 47.000 Exacto Si contamos No sé cuánto ha sido Pero unos 300.000 No 200 y pico mil Sí No sé Ha sido muy buena No Puede llegar incluso Casi a 300.000 Porque una ha sido 140 y pico mil Y dos han sido 47.000 Sí Y una por ahí En medio de 30.000 O 20.000 Un par Y que bueno Que al final Al cabo Lo que menos ha dado Ha sido 8.000 Sí Dos veces Vale Vamos con la última Por favor Vale Con esta ya llega al 80 Se va a quedar nivel 80 Como mínimo Que multiplique Venga 84 85 ¿No? Si sube a nivel 81 Le cambiamos la habilidad Venga va Bueno no No Que vaselina estaba bien Que me creía que era disparo sin rotación todavía Vale 60.000 Qué buena Qué buena De no tenerlo A tenerlo Nivel 90 de media Bueno si Iba a decir nivel 90 No 90 de media Nivel 83 Vale 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 Ha subido 12 de media Este vídeo No está nada mal Igual que Cuando sacamos a Gendouzi Que se quedó El plata Fue de no tenerlo A tenerlo No recuerdo el nivel Pero nivel 50 y pico Estaba muy cerca Del máximo Ya Y este pues bueno Igual Igual que Gendouzi De no tenerlo A tremenda bestia De cero a leyenda Que lo llamamos Es el capítulo Pues Se repite la historia Madre mía A ver como rinde Porque Los partidos que lo hemos probado Jugando con los destacados Al máximo nivel Y todo esto Es como que sí Y que no O sea No ha llegado a gustarnos del todo Pero sí que nos gusta De hecho Como le hemos metido Delante de los centros Vamos a probar A ver si le sube la media Y hay que decir Que claro Es que tiene unos números Muy parecidos Está ahí con Vinicius Y con Paulinho Que prácticamente son iguales Pero bueno Vinicius nos rinde De 10 De hecho Vinicius Sube los mismos niveles ¿No? Sí, creo que sí Si queda con 91 Este no sé si llega a 91 O 90 Vale 90 de media De media punta 85 Delante de los centros 85 Bueno Vale Pues nada Según lo vayamos probando Si vemos que De media punta Nos gusta más Pues también buscaremos Meterle media punta Y como hemos dicho Os traeremos Próximamente Un nuevo vídeo De entrenamiento A una nueva Joven Promesa Y entonces Haremos debutar Tanto A ese jugador En concreto Y a Rodrigo Así que bueno Nada más Vamos a dejarlo por aquí A 8 niveles Del máximo No está nada mal La próxima vez Que tengamos 100 Entrenadores De interiores O extremos Se lo podemos dar Para dejarlo al máximo Eso dependerá De cuando lo probemos Si nos gusta o no Porque también tenemos pendiente Ahí a Richard Lisson Y podría quedar Al máximo nivel Que tiene unos stats Brutales Pero bueno Por ahora No nos ha convencido Del todo Richard Lisson Así que bueno Poco a poco El que nos vaya convenciendo Lo llevaremos al máximo Nada más Dejarnos como siempre Vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Dejarnos Si habéis entrenado Algunos de vuestras Jóvenes promesas O simplemente jugadores O jugadores destacados Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós